Preparad conmigo estos molinillos de hojaldre sabor cheesecake veganos que están de muerte, de verdad, mirad que tinta. Vamos a coger una plancha de hojaldre, de estas cuadradas la vamos a estirar y vamos a cortar 4 cuadrados. Ahora cada esquina vamos a realizar un corte sin llegar al centro. Y en el centro le vamos a poner un poquito de fila del fia vegano. Por encima mermelada, yo le puse de fresa. Y ahora unas galletas lotus o de estas espéculo estroceadas por encima. Para darle forma vamos a ir cogiendo de las esquinas, una sí y una no, la llevamos al centro. Y presionamos bien para que se queden pegadas. Ahora podemos pintar con un poquito de bebida vegetal o de huevo batido. Unas pocas más galletas por encima y al airfryer 10 minutos a 180 grados o en el horno 15 minutos. Les aseguro que están buenísimas. Un pocas popop. Que os ha aparecido ? Lo en el dispositivo es 50 € O que os ha parecido